Mércoles. Ellos deben estar preparados. Los encontraremos. Lo haremos. Qué natural. Porque en cualquier momento... ¡Lárguense! ¿Qué haces? Kevin. Su historia tendrá un nuevo giro. ¡Bienvenidos! Es bueno volver. ¿A dónde pertenecen? Regresaste como si nada. Yo no puedo hacerlo. No vas a mandar. Entendido. NCIS Criminología Naval. Todos los miércoles. Solo por AXM. ¡Gracias!